Las cuotas de pago de una hipoteca no son los únicos gastos que implica un cambio de vivienda. Hay arandelas de todo tipo que deben calcularse desde el primer día hasta el día del trasteo. Al comprar una vivienda es fácil concentrarse en el precio y los pagos de la hipoteca, pero existen varios gastos ocultos que pueden impactar significativamente su presupuesto. Entre estos se encuentra el avalúo de la propiedad. Este se hace antes de que el banco apruebe el crédito hipotecario y tiene un costo que oscila entre los 150 mil y 200 mil pesos. Los costos de mudanza, los gastos relacionados con el trasteo, ya sea contratar a una empresa de mudanzas o alquilar un camión, pueden acumularse rápidamente. Impuestos sobre la propiedad, una vez que se convierta en el propietario deberá pagar impuestos sobre la propiedad anualmente que pueden ser un gasto significativo dependiendo de la ubicación. Costos de financiación, los intereses sobre la hipoteca, así como las tarifas por el proceso de aprobación del préstamo pueden ser un gasto a largo plazo que se debe considerar. Identificar y planificar estos gastos ocultos le ayudará a tomar decisiones financieras más informadas y evitar sorpresas desagradables en el proceso de compra de una vivienda.